En Pondenotas ayer, bueno, estuvimos con Zaira, con Zaira Nara. Con Zaira Nara, pero escúchame, deosa divina, pero... ¡De lola se está! ¡De luta! ¡De luta! Pero está bien lo que hace con ese lomo, esa cara, mi amor, ese pelo, todo perfecto tiene esa chica. Zaira... ¡Está casi desnuda, asquerosa! Asquerosa, no. Pero pará, porque resulta que yo me había puesto contenta. Que estaba de novia. Que estaba de novia. Que estaba a punto, a horas, Flor, de presentar el novio. De blanquear. Y que se había peleado con su mejor amiga. ¡No! Con Paulita Chávez. Está peleada con Paulita Chávez. ¡Pero no puede pedirse tragedia, malo! ¿No sabés? ¿Querés ver la nota? Ahí te contesta, Maite. ¡No! Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy tranquila. Se habló mucho de estos días, se te vinculó también a Facundo Pérez. Te aprendiste el nombre. Sí. Porque hubo una confusión también. Muchos decían que era polito, pero no es primo. Estoy muy tranquila, no tengo ganas de que ya me busquen un novio. No hay nada, no estás conociendo a nadie. No, no, estoy disfrutando este momento de tranquilidad. Estar con mis hijos, trabajando muchísimo. La verdad que enfocada en mí. También se habló que hubo una pelea con Paula Chávez, que es amiga tuya. Muy amiga. Porque ella salió, pero con otro Pérez. Es mi familia, Pau, y nada que haya con ella se arreglaría con una pelea. O sea, me parece que es un vínculo muy fuerte el que tenemos. Zaira, se habló que a nivel familiar las cosas estarían mal con tu mamá, que se fue del grupo familiar. No. Que hay de cierto con esto, que hay un enojo muy grande de tu mamá con Wanda. No, no, están las dos juntas en Estambul. No, para nada. Y con mamá hablo todos los días, todo el tiempo, y Wanda también. Por último, ¿cómo viste todo lo elegante, lo que se habló? ¿Lo conociste vos? Yo lo conozco, sí, lo conozco. O sea, ya lo conozco hace bastante. Nada, como que yo, o sea, me parece un montón todo, pero no, o sea, me parece mucho todo lo que se dice. Entonces, como que ya ni yo sé que es verdad, que es mentira, que pasó, que todo eso. ¿Le preguntás? No, hay cosas que no tengo ni que preguntar. Ah, ¿no? Yo con una mirada entiendo todo. ¿Y qué te parece? No te lo voy a decir. Gracias. No, de nada. Fui amable, hasta luego. Espero que lo entiendas con una mirada. Chao. Hola. Espero que se iba a la nota. Una mirada. Sí, iba a la nota y me imaginaba, qué lindas navidades es esta, la mejor navidad, chicos, porque imagínense esa mesa. Sí. Las Nara, una con Polito Pieres. Con Facundo. Con Facundo. Pensé que era el mismo, mirá. No, pero aclaré. No, es lindo Facundo. No es el mismo que de Paula, que todo el mundo especula. ¿Por qué se va a pelear con la amiga si es el hermano, primo, no sé qué? Claro, no es el mismo. Esperá, andá, que ve. ¿Cómo estaría en Navidad? Y el del otro lado elegante. Legante. Yo no quiero elegante en esa mesa, que nos cante después de las dos. Pero claro, una mesaza. No va a faltar el brillo, porque todos van a tener billú. Billú. Es una mesaza, es. Una mesaza. Escuchame una cosa, pero bueno, dijo que no está peleada al final con... No, con Paulita. Inventa, los periodistas inventan. Y no, tampoco está de novia, dijo. Los periodistas. Es que no quiero que en dos meses aparezca una foto de Zaira con Pieres, porque nos mienten, nos desmienten, somos unos mentirosos. Salen indignados y a los dos metan a ser la foto. Lo que pasa es que está recién separada, debe ser por eso. Por ahí ella no sabía, pero cuando nosotros le damos la idea de mirar hacia ese lugar, ahí se da cuenta de que ese muchacho te busca. Claro, sí, tal cual, va señalando, va señalando.